¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, ya estamos este domingo 2 de mayo, estamos trabajando nuevamente acá en el Hospital Regional, comprometiéndonos en la resolución no solamente de intervenciones, sino también consultas de especialidades. Hemos visto hoy día amigos y amigas de Diego Almagro, del Salado, de Vallenar, que también han venido a Copiapó, a que nosotros los podamos atender en el servicio público. Un día bastante soleado, como podemos ver en nuestro capital regional, y bueno, se ve poca movilidad, y eso es importante poder, creemos nosotros, poder tener la adecuada seguridad, porque la pandemia nos está demostrando, nos está diciendo que hay que quedarse en casa. Elige, claramente, elige vivir o elige no enfermarte, no es una opción. Hay mucha comunidad que no tiene mucha más opción que salir a trabajar. Hoy día hemos visto, sin embargo, menor movimiento, esperamos que esto se mantenga. La verdad, ojalá que los casos sigan bajando, porque tenemos que tener una adecuada estabilización de los casos, porque los casos han estado en un valor bastante crítico, bastante elevado. Y bueno, como lo hemos dicho otras veces, esta semana fue un recuento, fue bastante intensa, ¿verdad? Empezamos la campaña oficial, ¿verdad? Estuvimos en varios radios, en medios digitales, estuvimos en Huasco, compartiendo con nuestro alcalde Rodrigo Loyola, con algunos candidatos a los concejales, por supuesto con la comunidad, con la señora Luisa, perdón, de Huasco Bajo, con tantas necesidades que hay en la comunidad nos manifiesta. 50 años esperando pavimentar una calle, porque el gobierno regional nos ha tirado recursos necesarios, creemos que es un poco injusto para nuestra comunidad. La comunidad está requiriendo compromisos, y nosotros creemos que las autoridades que estén al servicio de la gente tengan que estar sintonizadas. Por eso estamos en distintos frentes, en el Frente Sanitario, en el Hospital Regional, ¿verdad? El día de hoy. Y también en la semana compartiendo con la comunidad, porque creemos que este 15 y 16 de mayo no es una fecha común y corriente, es una fecha tan importante, donde podamos defender la dignidad de nuestra ciudadana, la oportunidad de empleo, la oportunidad laboral, y para eso algo tan democrático y algo tan pacífico como concurrir a votar. El voto que fue ganado con luchas, con sangre, con sufrimiento de tantos compatriotas, el voto y el derecho a la mujer, al sufragio universal, que no tiene tantos años, ¿verdad? Pero también fue defendido por muchas que mostraban que debiese haber esa igualdad y es que para nosotros claramente resulta lógico, ¿verdad? Pero en algún momento fue visto como algo un poquito adelantado a la época. Así que creemos que hombres y mujeres a quienes queremos representar concurran este 15 y 16. Hay una batería de candidatos aconsejales, muchos de los cuales estamos trabajando, en Copiapó, en Mayenar, en las nueve comunes. Creemos que hay que generar la renovación de los gobiernos comunales a través de su consejo municipal. Por supuesto, otros candidatos constituyentes. Nosotros estamos trabajando activamente con Catalina Jones, con Marcela Araya, con Max Hurtado. Creemos que son candidatos que debiesen estar en la próxima convención constitucional y, por supuesto, por nuestros pueblos originarios, Vilma Campillay, bastante de los pueblos de Yaguita. Quiero saludar a quienes están conectando, ¿verdad? Coni Burgos, buenas tardes, doctor. Hola, Coni. Un abrazo enorme para Ipute, para ti, para tu madre, para toda tu familia. Gracias por el cariño incondicional que siempre me han dado durante este tiempo. También nos está viendo Carmen Gloria Pérez. Carmencito, un abrazo enorme. Bertard Diles, saludos, doctor. Está conectando también Patricio Salinas. Antonio Pizarro, Patricio Martínez. Carla Torrejona, amiga Carla, de Las Parcelas, en Diego de Almagro. Un hermoso saludo cariñoso. Carla, creo que voy a andar el día martes en Diego de Almagro. Así que ojalá nos podamos encontrar y martes o miércoles nos podamos encontrar nuevamente. Y una gran amiga, ¿verdad? Que nos recibió con tanto cariño en aquellos momentos. Participamos, apoyamos ahí la Navidad también. Las celebraciones de nuestros niños y niñas de Diego de Almagro. Así que eso. Desde acá, desde el Hospital Regional, que es mi lugar de trabajo principal, donde hemos ido construyendo distintos sueños. Hemos estado al servicio también de la resolución de los problemas sanitarios importantes. Los saludo. Nos dejo invitados a que nos sigan. Nosotros tenemos nuestro fanpage, a través de cuál estamos saliendo. El día de hoy, a las veinte y treinta, perdón, a las ocho y media, tenemos una actividad ciudadana a través del Facebook Live para que nos puedan seguir, donde haremos la presentación de la última fase de la campaña, ¿verdad? Queda poquito, quedan dos semanas, un poquito menos, para convertir esta realidad de generar una ciudad más amigable, una ciudad que esté empatizada, pero por supuesto, con autoridades que conecten con las distintas necesidades de la gente. Nosotros creemos firmemente que más allá de prometer cosas específicas, el compromiso de estar siempre presente, en terreno, compartiendo, nos dará el triunfo necesario para poder planificar inmediatamente nuestra gobernación a partir del diecisiete de mayo, ya electos como gobernador, pueden planificar el trabajo, presentarnos con la comunidad, con los dirigentes sociales, con las juntas de vecinos, con las autoridades electas también, para poder ir planificando y trazando el camino que va a ser largo, o sea, complejo y difícil, porque esta pandemia económica y social ha dejado bastante miseria, hambre y también desnutrición para poder generar el crecimiento. Me va a hacer una pregunta, Juan Bailón, buenos días. ¿Cuál es su opinión del mínimo común que se salió, que salió a la reunión del presidente del Senado y la Cámara? Bueno, la verdad es que nosotros creemos que la construcción de acuerdos es algo tan importante en el Estado, el manejo del Estado y de momento tan crítico como lo es la pandemia económica y social, se requieren apoyos amplios, transversales, como lo tuvo el tercer retiro de los fondos previsionales. Recordemos que hubo una mayoría abrumadora desde la Cámara de Diputados, desde el Senado, liderada por nuestra senadora, Yenda Proboste, que le dijo al gobierno, o al presidente, más que al gobierno, sabe que esto queremos nosotros. Y nosotros creemos que así se construye en momentos complejos la transversalidad y los mínimos comunes que deben tener nuestra seguridad social. Esta ayuda económica universal, una renta básica de emergencia, universal. La palabra universal es súper importante porque si seguimos con las ayudas ultra focalizadas, claramente nos lograremos que esta ayuda llegue a todos, que la gente se pueda quedar en su casa y por supuesto prevenir la miseria y el hambre que estamos viviendo. Así que yo apoyo todas las instancias de participación. Nuestra presidenta del Senado, a pesar de ser de oposición, siempre ha estado disponible para el diálogo, para apoyar al gobierno, porque apoyar al gobierno no implica ser partidario del gobierno, implica ser parte de la solución del problema económico tan brutal que estamos viviendo. Por lo tanto, eso Juan Bailón le puedo mencionar. Bueno, estamos terminando ya en vivo, ¿verdad? Estamos en un break de la atención de los pacientes porque la dermatología es tan importante. Cánceres de piel, nos ha tocado ver a los pacientes con cánceres de piel que los vamos a operar prontamente. Y ese es el compromiso. La salud pública, a través de distintos actores y actrices, allí se conmemoró el primero de mayo, ¿verdad? Y nosotros dirigimos esa conmemoración a nuestros mártires en Atacama, a Cintia, a Diego Almar, el trabajador de la salud municipal de Vallenar, porque hay gente que ha arriesgado la vida y ha muerto producto de esta pandemia. Pero hay otras enfermedades que nos pueden esperar. Por lo tanto, estamos en esto. Desde el hospital de Copiapó, nuestro trabajo en los últimos siete años que seguimos con cariño, con compromiso, atendiendo a la comunidad más vulnerable. Seguiremos trabajando el día de hoy y nos contactaremos más tarde en nuestras actividades telemáticas en relación a la pandemia, a la campaña, perdón, para llegar a la próxima gobernación el 15 y 16 de mayo. Nosotros lo hemos dicho, no da lo mismo quien gobierne. Nosotros queremos tener la convicción, la fuerza y el coraje de poder enfrentar a quienes les incomoda que nosotros digamos lo que decimos. Pero lo decimos con el sentido de responsabilidad de que la comunidad empatiza y queremos ser reflejo de lo que la comunidad piensa. Por lo tanto, quiero saludar también a los trabajadores del gobierno regional que lamentablemente un consejero regional se refirió al lugar donde ellos trabajan como casucha. La verdad es que a nosotros nos importa mucho las condiciones laborales, las condiciones de trabajo, de aforo, de seguridad, por supuesto, laboral, para nuestros trabajadores del gobierno regional así que trabajaremos con ellos para que sus condiciones sean las mejores. Saludos a todos, Carmen Pérez, buen domingo, buen domingo, Carmencita, saludos a todos y seguimos contacto en otra oportunidad. Muchas gracias. Chau, chau, chau.